Existe otro instrumento de viento que también se toca verticalmente. Su nombre es Tungso y sus orígenes se remontan a la dinastía Kuryo. Era tan común en otros tiempos que existía el dicho como un Tungso en un cuarto para indicar a aquellas personas retraídas y poco conocedoras del mundo. En el periodo Tungso, el Tungso formaba parte de la orquesta corte